Música Música Suárez, hoy todo se canta suárez El mundo se canta suárez En la carrera chacúa, unidos de historia Suárez, suárez Hoy todo se canta suárez En el mundo se canta suárez Jugadores, hoy vino al complejo Punta Positos Para conversar con Van Beltoven Que presenta su nuevo tema Y en ese tema, un homenaje a Luis Suárez Vamos a verlo Música 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 Y nos acompaña Van Beltoven Porque en esta ocasión nos va a presentar Un nuevo tema Un tema de Luis Suárez Y ya estás con la camiseta puesta, ¿no? Sí, ya estamos haciendo la previa Bueno, regresa Luis Suárez a la selección Es importante, un gran jugador Una gran figura Además un gran ser humano Y bueno, decidí ya hace un tiempo Hacerle una canción Que en este caso se llama Tributo Luis Suárez En el cual participan Sergio Gorsi Como invitado especial Y también está Marcelo Fitogal Y cómo surgió esta idea Y un poco tributo Pero, ¿a partir de qué? A partir de que yo ya le había hecho Una canción que se llama Elegidos Le había hecho una canción A la selección uruguaya de fútbol Y bueno, a partir de ahí Ya venía pensando en hacerle algo a Luis Pero más me llegó Lo que hizo contra Inglaterra Lo que sentí en ese partido de fútbol Fue impresionante Y eso fue lo que me movilizó más ¿Por qué una imagen como Gorsi? Porque está vinculado al fútbol Porque hay algo que me gusta Poner en las canciones Que tiene que ver con el espíritu del momento De lo que estamos hablando Y Gorsi está vinculado al fútbol Tiene el espíritu del fútbol encima Entonces quería plasmar un poco eso Y lo van a ver en el video Porque incluso Hacemos el paso del pistolero Sí, sí, sí Es para bailar Es una canción para bailar Va por el lado pop Y también está Bueno, Fitogal También Bien, ¿cuándo se va a lanzar? 9 de marzo Esperemos que lo pasen en Buscadores Y el 9 de marzo Ya va a estar en todas las redes Y algunos lugares más Redes sociales Decimela Bambletoven Music En YouTube Después en Facebook Bambletoven Music también En Twitter también Bambletoven Y en Instagram Bambletoven Music Bien ¿Y la banda sigue este año? ¿Algún otro proyecto? Sí Me encuentro grabando el tercer disco En conjunto con mis músicos ¿Va a estar este tema? No Este tema es aparte Sí Es aparte Algo parecido a lo que sucedió Con la canción Elegidos Que Elegidos Lo hice para el momento Del Mundial De Uruguay Cuando estuvo en Brasil Y este En este caso no No va a estar ¿Referentes musicales? Referentes Michael Jackson Guns N' Roses Tuvo una época con metal Con metálica Y variado ¿No? Sí, variado Soy de escuchar muchísima música Incluso música clásica Tengo formación de música clásica Fui clarinetista Mi padre es director de orquestas Y bandas Entonces viene un poco por ahí Un poco la influencia Vamos a repetir entonces Las redes sociales Para que la gente pueda ver El tema de Luis Suárez En Youtube VanBeltoven Music Lo pueden encontrar en Facebook también VanBeltoven Music O en Twitter VanBeltoven Muchas gracias y éxito Bueno, muchísimas gracias Y vamos a Luisito ¡Viene Suárez! ¡Gol! 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 Y todos te cantan suaves El mundo te canta suaves En la carretera de Cielo Unido en la historia Suárez Suárez Hoy todos te cantan suaves El mundo te canta suaves En la carretera de Cielo Unido en la historia Suárez El saldo nació La mil derre surgió Con nacional pasó De abajo campeón Futuro porjó Al Barça llegó Mostrando al mundo Que de un lugar salió, salió Un mundo en su contra Como el avespa entolvió Al mundo entero Bajo sus pies metió Ya nadie podría Al pistolero batir Porque es saciable La bestia Suave Hoy todos te cantan suave El mundo te canta suave La guerra es chernuda, un hito es chato Suave, suave Hoy todos te cantan suave El mundo te canta suave Hoy la guerra es chernuda, un hito es chato Suave La gente te llama Es hora de entrar El pabellón engancha Tú lo harás pañar El mundo te explota Al verte jugar Porque a todos tú haces Vibrar y claridad Siempre agradecido Respeto mostró A su gran familia Que siempre apoyó Logrando victorias Su dedos besó A su esposa En José El pabellón engancha El pabellón engancha El pabellón engancha La guerra es chernuda, un hito es chernuda Suave 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 Hoy todos te cantan suave El mundo te aclama Suave La guerra es chernuda, un hito es chato Suave Suave Hoy todos te cantan suave En el mundo te aclama Suave Suave Hoy todos te aclama Suave El mundo te aclama Suave El pabellón engancha La guerra es chernuda, un hito es chato Suave Suave Hoy todos te aclama Suave El mundo me aclama ¡Súbale! ¡Cállate el robo! ¡Ajúbate el robo! ¡Súbale!